Nos acompaña en esta oportunidad Esteban Copati, en este caso también del Departamento de Estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Bueno Esteban, gracias por recibirnos y comentanos, bueno, por dónde van estas lecturas que están haciendo, que es un poco la realidad, digamos, de lo que se viene generando en producción. Una chique que se ha dado en trigo hace muy pocos días, comentar un poco el escenario. Exactamente, en uno de nuestros últimos informes hicimos un ajuste respecto a lo que es nuestra proyección de producción al cierre de campaña para trigo. Recortamos de 11 millones y medio de toneladas a 11,2 millones de toneladas y esto es consecuencia a la caída de los rendimientos que hemos ido relevando a medida que avanzó la cosecha durante las últimas semanas en los núcleos trigeros del país que se ubican en el sur de la provincia de Buenos Aires, en donde se concentra más del 30% del área que se ha sembrado durante la campaña 2014-2015 a nivel nacional. Más precisamente en el sudeste de Buenos Aires estamos registrando promedios de rendimiento próximos a los 38 quintales y medio y en esta región la expectativa de rendimiento que estábamos relevando antes de comenzar la cosecha estaba por encima de los 41 quintales. Esta brecha de rendimiento tiene este impacto a nivel nacional mediante este ajuste. Similar fue la situación en el sudeste de Buenos Aires pero bueno, la brecha era más chica. Estábamos esperando rendimientos de 28 quintales y medio y estábamos cosechando rendimientos de 27 quintales. Parece mentira pero un quintal y medio en núcleos trigeros que aportan grandes hectáreas a nivel nacional tiene un impacto sobre el volumen de producción. Claro, seguro. Bueno, ¿y con qué volúmenes nos estaríamos quedando casi definitivos, digamos? Estamos cerrando la cosecha, falta muy poquito superficie para alcanzar el cierre del ciclo, con una producción que se mantiene en 11.200.000 toneladas y esta reducción de los rendimientos que se registran en los núcleos trigeros respecto a la expectativa que estábamos relevando, también sucedió en otras regiones del país, más precisamente en todo lo que es el centro del área agrícola, en las provincias de Córdoba, Santa Fe y en Entre Ríos, donde este año se ha registrado un incremento de superficie bastante significativo. En estas regiones también. En el común denominador, el impacto o el factor que impactó sobre el rendimiento fue las elevadas temperaturas durante invierno, que aceleraron el ciclo de cultivo y generaron esta reducción respecto de lo que era la expectativa de rendimiento. Y a medida que avanzó la cosecha, muchas de estas expectativas no se fueron concretando y eso nos fue obligando a realizar ajustes. Bueno, y con respecto a la gruesa, bueno, ya quedan muy poquitos días, digamos, ¿se dio por terminada o cuál es el escenario? Estamos ya con más del 90% de la superficie de soja ya implantado, con una estimación que se mantiene en 20,6 millones de hectáreas, pero que, bueno, esta semana va a ser clave porque aún restan varios lotes por implantar en el sur de la provincia de Buenos Aires, en donde durante las últimas semanas no se han registrado lluvias y con el ascenso de las temperaturas estamos relevando deficiencias hídricas en superficie que han interrumpido la siembra. Pese a esto, durante los días previos se han registrado algunas lluvias que han repuesto húmedas en superficie, pero ya estamos por fuera de la fecha óptima de siembra, con lo cual es muy probable que hay que de superficie que no se pueda concretar y esto podría llegar a tener un impacto sobre nuestra proyección de área que hasta ahora se mantiene en 20,6 millones de hectáreas. En el extremo opuesto del área agrícola también resta implantar lotes en lo que es el NOA y ENEA, pero a diferencia del extremo sur de Buenos Aires, en el norte del país aún estamos transitando plena ventana óptima de siembra, con lo cual no hay riesgo y si la incorporación de lotes continúa sin inconvenientes, no vamos a tener problemas en concretar las expectativas en esas regiones. Y ENMAÍS, que es el otro gran cultivo de verano, estamos también superando el 80% de avance de siembra, las siembras tempranas están prácticamente finalizadas, solo quedan algunos lotes que aún están en fecha, lo que sería fecha temprana, que es una fecha bastante tardía en comparación a muchas otras zonas, que se están sembrando en el norte del país, y en paralelo también avanza la incorporación de algunos cuadros en fechas tardías que aún se están sembrando en sectores del centro y sur del área agrícola, pero que en términos proporcionales es mucha menor superficie. Bueno, y esta significa diversidad también del estadio del desarrollo, ¿no? Tenés una pluralidad de escenario, digamos. Exacto, y el mayor impacto que tiene la diversificación en la fecha de siembra es sobre el rendimiento a cosecha, ¿no? No es lo mismo el rendimiento potencial que tiene un maíz sembrado en septiembre que el rendimiento potencial que tiene el mismo maíz sembrado a partir de noviembre en adelante. Se acota el ciclo de cultivo y esto tiene un impacto negativo sobre el potencial de rendimiento. En consecuencia, lo que estamos relevando durante las últimas campañas es un mayor traslado de superficie para el caso de maíz hacia siembras tardías, y esto permite anticipar un menor rendimiento potencial al cierre de campaña, ¿no? Al tener más participación en siembras tardías. En soja pasa algo similar, pero ya no es una cuestión de decisión de fecha de siembra, sino más bien de manejo. Este año se ha registrado un fuerte incremento en la siembra de trigo, lo que nos permite anticipar es una mayor superficie de siembra de soja, con una mayor superficie de soja de segunda sobre el total de la soja nacional, y esto también puede llegar a deprimir un poco el rinde promedio nacional del cierre de ciclo, dado que, al igual que el maíz, las hojas sembradas en fechas tardías, posteriormente a la cosecha de trigo, entregan rendimientos o tienen rendimientos potenciales inferiores a la soja de primera, y al aumentar de vuelta la participación de este tipo de siembras, se tiende a disminuir el potencial de rendimiento que puede lograrse durante la campaña, ¿no? Un gusto, muchas gracias. Gracias, Martín.